¡Vale! ¡El Mundial! ¡El Mundial! ¡Olivia! ¡El Mundial! ¡El Mundial! Aquí está Junior Barones, viene de República Checa, Lucas Privick, frente al chileno Sebastián Lillo. Así es Andrés, seguimos en la transmisión de el Campeonato Mundial de Patinaque. Iniciamos la final de Junior Barones, 200 metros, meta contra meta. El corredor checo, Lucas Privick, que pasa en este instante sobre la meta. Vamos a estar muy atentos con el corredor chileno, Sebastián Lillo. Lo veo con buen movimiento, buena velocidad, buen paseo. Y allí lanza la posición para marcar el primer tiempo oficial. La 18-15 extraoficial, 18-15 extraoficial. Vamos a esperar a ver el tiempo oficial de los jueces. Estamos atentos, seguimos en el Eugenio. Buen arranque de competencia masculina. El checo parecía lento en su accionar. Y tiene mucha más frecuencia Lillo. Y ganó la prueba con... Ganó la prueba, no, ganó el hit con 18-3-13. Pero muy apretado. Apretado, impresionante. Viene Venezuela con Alejandro Chacón y Francia, Clement Ruller. Bueno, allí suena el silbato, la orden de los jueces. Sale sobre la meta en la posición occidental en la parte banca. En la zona media viene cruzando el corredor francesa en este momento. En el segundo hit. Pasa con buena velocidad, buen braseo. Tomando la parte sur de la pista. Tiene alguna dificultad. Repalaba un poco. El venezolano va a cruzar. Estamos allí muy pendientes de lo que sucede con el tiempo. En este hit donde se enfrenta un corredor venezolano. Alejandro Chacón y el corredor francés Roger Clement. Medio 18-1. 18-1. Creo que debe ser el mejor tiempo. Todos los dos mejores tiempos hasta el momento. 18-1. 52. Francia ganando con Roger Clement. Y Venezuela en el segundo lugar con 18-1. 73. Hasta el momento. Son oro y plata. Vamos a ver. Turno para Ecuador con Ricardo Vintimilla. Y para Brasil de Guillermo Abel Rocha. Allí ustedes observan al corredor brasileño que está a la zona izquierda de su pantalla. Al costado derecho está el corredor ecuatoriano. Sacando una pequeña luz de ventaja. Saliendo sobre la parte inferior del codo sur el corredor ecuatoriano. El brasileño viene en posición contraria. Tensión que cruza Ecuador. En este momento a toda certeza podemos decirles que Ecuador puede estar mancando el mejor tiempo en este momento de competencia. 18-1 también. 18-1. Puede ser el primero o el segundo tiempo en ecuatoriano. Creo que debe ser el mejor tiempo. Tuvo la capacidad después de enmendar lógicamente con la elongación y el patinaje. Es decir, por dentro. Este muchacho Rocha de Abel Rocha. Y poder hacer este tiempo 18-1. 24. Que es el segundo mejor tiempo hasta el momento. Vamos con Italia. Y Ricardo Seola frente al alemán Tamino Homs. Muy bien. Andrés Duelo Europeo en este momento. Sale de forma muy vertical el corredor italiano. Corre sobre el codo sur. En este instante viene ingresando para los primeros 100 metros. Pasando el italiano. En la zona contraria arriba. El corredor alemán. Estaremos atentos para el final de la prueba. Allí viene arribando el corredor italiano. Creo que alcanza a sacarle una pequeña diferencia. Pero en este momento. Completamente Ricardo. Que patinó perfectamente con un 17-9. 77. Que no es el mejor tiempo. Es el segundo mejor tiempo. Sigue ganando el ecuatoriano. Tiene el italiano Andrea Cremaci frente al guatemalteco Faberson Bonilla. Ya están en competencia precisamente. Ustedes veían sobre la zona izquierda de su pantalla el corredor italiano. En posición contraria. En el quinto giro del guatemalteco. Faberson Bonilla. Andrea Cremaci cruza el italiano. El competidor Andrea Cremaci. El corredor italiano con el dorsal 357. El oro 17-35 a mí es el mejor tiempo. Indudable va hoy. En este momento están en posición. Atentos estamos a ver si se logra conseguir una nueva medalla de oro. Estamos en la final. Junior Barone. 200 metros. Veta contra Veta. Allí inicia el sueño de oro para Colombia. Tomando posición sobre el primer codo. Cruza el perante norte. Van arribando la línea de Veta. Atención que se ve en los últimos 100 metros para cruzar. Allí veo al corredor Enrique Carvalho para cruzar. Y estamos atentos. Creo que Carvalho va a ser oro muchachos. Creo que Carvalho va a parar oro. Totalmente, totalmente. 17. De pronto llega a 16 explosivos. 16 saltos con Carvalho. El muchacho Rey Salomón definitivamente ratifica lo hecho en el último campeonato mundial. Y el tercer lugar es para Italia. Para el italiano Andrea Cremaci. Entonces, primer lugar para Tascón. Esto es una sorpresa. Completamente sorpresivo. Realmente sorpresivo. 17-3-6-8. Segundo lugar para Carvalho. Fue Colombia oro y plata. Oro y plata. Oro y plata, sí señor. Oro y plata, Colombia. Vamos, el bronce para Italia, efectivamente. Pero la sorpresa es Tascón, que prácticamente le gana a Carvalho en los últimos 10 metros. Realmente. La aceleración de Tascón fue increíble para poder ganar el mundial. El mundial, el mundial, Colombia es mundial.